Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Tengir nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tenme piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Y al ver que te alejaba Y que nunca hubo razón No me gusta No me gusta